Aterrizalo, 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 ¿qué pasa? ¡Ajá, hazlo, hermano! Una rometa bien grande, 1 metro 60 por 3 metros 70 de ancho, míralo, vamos a empezar a volar, a ver, intenta volar. Bueno, jala fuerte. ¡Saltanqueado! Toma, jala. Espérate, espérate. Sáltale. Jala, horrible. ¡Sáltale, salta! Ahí está. Hola, gente, ¿qué tal? Acá es un punto y eso, todo, la cometa, la delta, la delta plana y la delta radar, la grandote, ambos están bien lejos. Allá está. Esa es la radar grande, mira, ese puntito. Perdón, perdón. Esa es la radar grande, ¿ya? Y el otro, el chiquito, el otro, la delta plana, está más lejos, ya ha desaparecido prácticamente, porque ya no se ve la cámara, ya no lo capta, a mi parecer, ya. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Yo lo vi, ahí están los dos, mira, el otro, ahí está, mira. Sinceramente, ahí está el otro, está a 1.200 metros, la delta plana y la delta radar, está a 900 metros de altura. Pues no, 900 metros de hilo, la grande, la de 3 metros y medio, esa es una cometa gigante. Y el otro, que es el chico, la de esta chica, está a 1.200 metros. Y ya ambos van a llegar ya a más de un kilómetro de dos cometas volando ya lejos, extremadamente lejos. Y aún voy a continuar a soltar. Mi meta ha soltado a 1.000 metros, pero voy a ver si lo puedo lograr controlar y poder soltar a esa distancia, ¿no? Y acá ven otras cometas, este es un esqueleto, y acá hay otro, el esqueleto está aproximadamente a 200 metros.